Música Nosotros la pasamos trabajando Cumpliendo con las misiones Que nos ha encargado el Chapo Todo el mundo más llamas Vicarios, pistoleos Van y van y peleamos Somos contrarios No somos de Alcaera Pero como si lo fueran Somos gente de Joaquín Guzmán Lodera Música Soy bravo y también mano derecha Soy la sombra del Señor En la ciudad o en la sierra Y yo estoy encargado de limpiar De cuidar a Juliakán Traigo el número 50 Y a mi me dicen el Cholo Que soy pago como pocos Y hasta del penal me les peleé hace poco Somos los del Comando X Y las propias van marcadas Es parte de la estrategia Ya son varias pruebas superadas Y la gente nuestra aliada El trabajo es de emergencia Precisión en el gatillo Y de nada más te lo hicimos Estamos acostumbrados al peligro Puro apoyo con Patricia Puro para adelante con Agüero Puro para adelante con Agüero Puro para adelante con Agüero Yo soy el cambio presidencial Tengo 50 razones para que tengan cuidado Yo nací para guerreros Tengo los nervios de acero Para enfrentarnos mejor Piense en la primero Adelante jefe bravo Adelante Tenemos las coordenadas Para enfrentar al enemigo Como siempre A mi dejenme adelante Aquel Cholo reportando Todavía me sobran tiros Yo también voy al ataque Y soy el de una buen comparte Liquidemos esto con el antitanque Hemos terminado la misión Vámonos con precaución Operación abanico El salvo ha salido favorable Y ninguno de los nuestros Ha terminado en el piso Ahí les va un recadito No le busquen al chapito Para que los cumbres tardarán ratitos Sean más Mittele ¡ WHYVE ME I LAS CARRIER-RESO-UUAUTURABIA met digitales! ¡ demekte que la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa! ¡ District donde lo vica la culpa, la culpa! ¡ resumes como siempre cada actively! Yo no cae la culpa, la culpa, la culpa, la culpa... Tengo tanto tiempo 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 no tiempo tiempo que tiempo tiempo A。。 która de la culpa lo m W laisser kijken ¡Gracias!